hola hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a hacer una compra en la tienda de dólar general y lo mejor que vamos a utilizar cupones digitales y vamos por productos gratis el día de hoy utilizando cupones que están en la aplicación de la página de dólar general o también pueden descargar la aplicación vamos a encontrar diferentes precios en estos desodorantes por ejemplo están los de tres dólares por dos me da un total de seis y hay un cupón de cuatro dólares de descuento en dos productos quiere decir que vamos a pagar dos dólares por dos desodorantes haciendo la compra por un dólar cada uno o también tenemos la otra opción de llevar los productos que valen un dólar con 75 centavos y utilizar este cupón de cuatro dólares de descuento en dos por dos productos me da un total de tres dólares con 50 centavos después de utilizar el cupón esta compra me queda gratis y todavía con una ganancia de 50 centavos si ustedes no quieren perder esos 50 centavos por ejemplo pueden comprar un paquete de galletas de un dólar y pagarían 50 centavos por los tres productos vamos por otros productos que salen gratis también son estas pastillas de 10 cantidades de la marca tylenol estas están o las van a encontrar en la cerca de la caja registradora estas valen dos dólares y además tenemos cupón de dos dólares cupón digital manufacturero que se está aplicando en la compra de un producto de 10 cantidades así que vamos a llevar un producto de estos de 10 tres cantidades y después de utilizar el cupón sale completamente gratis vamos por otros productos también gratis compras un un bote de maní y recibes uno gratis la semana pasada estuvieron la oferta en los productos de arriba un producto llevas un producto y el segundo quedaba gratis en este caso están o esta semana mejor dicho están el maní compras uno y recibes uno gratis por ejemplo este dice acá 25 por ciento más y para saber si el cupón o hay un cupón nos vamos a ir a la aplicación de dólar general y en la parte de arriba van a ver un código de barra le van a dar clic y después de darle un clic van a escanear el código de barra y bueno acá me dice que no encuentra cupón pero en un dado caso ustedes escanean el producto en la tienda y si les aparece el cupón de un dólar lógicamente van a pagar 2.75 por dos botes este por ejemplo trae 25 por ciento más y vamos a ver siempre la fecha de vencimiento aunque ustedes pueden ver acá el bote este también está el mismo precio 3 dólares con 75 centavos así que me da un total de un dólar con 75 centavos cada uno sin el cupón lógicamente de un dólar y para ver la fecha de vencimiento siempre en la parte de atrás y ustedes pueden ver acá este por ejemplo ya está vencido 24 de noviembre del 2019 pero encontré otros que no están vencidos y por ejemplo podemos llevar los cuatro productos con un total de 9 dólares pero vamos a utilizar el cupón de 4 dólares para los desodorantes y el cupón de 2 dólares para las pastillas en un dado caso a ustedes se le aplica el cupón de un dólar lógicamente van a pagar 2 dólares pero en este caso nada más he hecho la cuenta con los cupones que se me aparecen reflejados a mí así que por los cuatro perdón por los cinco productos van a pagar tres dólares más taxes creo que nada mal el precio para cinco productos como les decía si se le aplica este cupón de un dólar pues lógicamente van a pagar dos dólares por cinco productos pero tenemos también en la parte de arriba otros tipos de semillas por ejemplo este está en descuento ustedes pueden ver acá bueno no es en descuento el precio que tiene acá reflejado dos dólares con con 95 centavos dos dólares con 95 están por ejemplo estas que traen varias o sea es una mezcla de nueces y también en la parte bueno en la parte de 2 dólares con 95 centavos y vamos a buscar la fecha de vencimiento dice cada 21 tienen varias varios tipos de nueces o de semillas como ustedes quieran llamarle y están a 2.95 así que el cupón como les explicaba de poder escanear el producto para ver si se refleja algún cupón así que se aplica el cupón de un dólar pagaríamos un dólar con 95 centavos por una lata pero si ustedes quieren llevar por ejemplo este tipo de semillas y quitar el maní pueden llevar los cuatro productos por 8 dólares con 45 centavos ese sería el total antes de utilizar cupones pero después de los cupones de utilizar el cupón de 4 dólares para el desodorante el de 2 dólares para las pastillas y el de un dólar para las semillas me da un total después de cupones o de mi total a pagar sería de un dólar con 45 centavos por los cuatro productos así que ustedes pueden decidir cuáles semillas son las que quieren llevar y también tenemos vitaminas a buen precio por ejemplo estas están en 6 dólares con 50 centavos el precio regular es de 7 dólares pero este es por ejemplo que traen 60 cantidades que son las de pica piedras la verdad que me recuerdo mucho de estas pastillas y tenemos bueno están a 6 50 y además tenemos cupón digital en la aplicación ahora si encuentran las de 5 75 pues mejor porque les va a salir a un dólar con 75 pero tenemos el cupón como les comentaba el de 4 dólares después de ese cupón pagaríamos 2 dólares con 50 centavos si llevamos las de 6 dólares con 50 ahora si llevan las de 5 75 lógicamente le van a descontar los 4 dólares pagarían un dólar con 75 centavos creo que nada mal el precio también para vitaminas pero si ustedes quieren combinar la combinar esta caja de vitaminas con los desodorantes y también los las pastillas les va a dar un total de 12 dólares antes de cupones y después de cupones pagarían 2 dólares por los cuatro productos y en la aplicación de dólar general o en la página de dólar general vamos a encontrar este cupón de 3 dólares de descuento en 15 y califican estas vitaminas que están a 6 dólares con 50 centavos por ejemplo podemos llevar tres cajas de vitaminas por 6 50 cada una y nos da un total de 19 dólares con 50 por las tres pero vamos a utilizar tres cupones de 4 dólares que están en el smart source enero 5 después de utilizar esos tres cupones de 4 dólares 4 dólares más el cupón de 3 dólares de descuento nuestro total a pagar sería de 4 dólares con 50 por tres cajas de vitaminas y si lo dividimos entre los tres productos me da un total de un dólar con 50 centavos ahorrándonos 5 dólares con 50 por cada caja y en mi caso pues voy a llevar nada más los desodorantes las semillas y también las pastillas para el dolor y como les comentaba pues mi total va a ser de un dólar creo yo si todo sale bien un dólar y centavos y aquí está mi total después de cupones se aplicaron 7 dólares en cupones para que un dólar con 45 centavos por esta compra y sucede son nuevas o nuevos en dólar general nada más es de digitar dólar general en google y les va a aparecer la página de esta tienda lo único que tienen que hacer es tener una cuenta asociada con su número de teléfono y es muy pero muy fácil nada más le damos clic donde aparecen las tres líneas y luego dice sign in or sign up y dice en la parte de arriba crear cuenta van a escribir bueno van a agitar su nombre y también su código postal además pueden ver sus cupones digitales todos los cupones que están disponibles para utilizar en esta tienda nada más es de darle clic como les comentaba también en el vídeo anterior de la tienda dólar general darle clic donde aparece el cuadrito de color amarillo para que ustedes puedan o es mejor dicho les indica que ya tienen su cupón en la cuenta y nada más al momento de pagar van a digitar su número de teléfono y van a encontrar muchísimos cupones como por ejemplo el de 5 dólares de descuento en 25 ese cupón nada más se utiliza para los días sábados pero van a encontrar muchísimos cupones que los pueden utilizar cuando ustedes quieran eso sí lógicamente lógicamente hay que ver la fecha de vencimiento en los cupones que tenemos disponibles van a encontrar muchísimos cupones cupones para cuidado personal cupones también para jabón muchos cupones y si ustedes tienen problemas con su cuenta en la parte de abajo donde dice crear cuenta encontrarán el correo electrónico y el número de teléfono por si ustedes ya tienen una cuenta y tienen problemas para ingresar o de igual forma pueden crear otra cuenta con otro número de teléfono así que muchas bendiciones y como siempre como siempre les digo nos escuchamos en un próximo vídeo